Bien, y Ricardo Arjona nos contó hoy cómo su hijo le ha cambiado la vida. Esto fue durante la presentación en Miami de su nuevo disco titulado Independiente. Aquí ya me acompaña Monina Noguera, que acaba de llegar con más detalles. Así es, mi querida Carmen. Llegué justo hace un ratito. Y fíjate que Arjona nos dijo que, pues sí, efectivamente la llegada de su hijo, su familia y esa etapa independiente que vive profesionalmente han llenado su vida de amor, de estabilidad. Y esto se ve reflejado en este nuevo disco y en el primer sencillo que está promocionando, titulado El Amor. Vamos a escucharlo. Creo que es el mejor trabajo de tu carrera, también como tú lo has mencionado, porque has tenido la maravillosa capacidad de regresar a tus inicios, como tú lo mencionaste, pero con la madurez que te da el tiempo. Así es. Fíjate que, bueno, cada vez que uno termina un disco, la verdad, de los 14 o algo por el estilo que llevo, pues siempre he dicho lo mismo, ojo, no hay ninguna garantía. Porque uno lo tiene fresco, uno acaba de salir del estudio, tiene el disco fresco y piensa que es el mejor trabajo de su carrera. Este disco, lo cierto es que es el disco en el que más he trabajado. Este disco pasó por unas rachas, por un electrocardiograma rarísimo, de las emociones van por un lado y por el otro. A mí siempre me pasan todos los discos. Hay mañanas en las que me despierto pensando que tengo el mejor disco de mi vida y hay otras noches en las que me acuesto pensando que es el peor disco que he hecho en toda mi carrera. Por ejemplo, en el caso de la canción El Amor, que está en este disco, cuando yo descubro que el amor es un acto profundo de fe que huele a mentira, yo sé que hay una canción. Yo creo que en este material también hay un amor muy, muy fuerte por parte de un tercer bebé en tu vida, ¿no? Recientemente, Ricardo. Entonces yo creo que eso está también bien fuerte en tus sentimientos. Sí, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Este tercer bebé en mi vida me ha enseñado que los bebés a estas alturas del partido te hacen dormir menos pero vivir más, ¿no? Sí. Y este... Ah, yo me la estoy pasando muy bien. Qué maravilla. ¿Cambias pañales? ¿Ah? ¿Cambias pañales? Me comprometiste con esa respuesta. ¿Alguien me va a decir mentiroso si digo que...? No, sí, 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 sí lo hago. Yo creo que sí, tienes cara de que sí. Yo, yo... No siempre, ¿eh? Ojo. No soy... Yo... Yo... Pensé que muchas de las cosas que yo creía que iba a vivir en esta etapa con un nuevo bebé, incluso pensé en la posibilidad de decir, bueno, yo voy a pasar por este asunto, yo no voy a pasar por esto, pero yo me rindo inmediatamente, ¿no? A mí sí me gustaron mucho los niños, ¿no? Mucho. Y entonces lo disfruto mucho y el mejor tiempo que yo paso es cuando abro la puerta de mi casa. Es realmente lo que más me gusta. Moni, sabemos que este disco, Erjona, también se lanza como empresario. ¿Cómo fue eso? Sí, fíjate que este disco fue completamente producido por la compañía disquera del propio Erjona. Se llama Metamorfosis y donde se lanza a crear sus proyectos de manera independiente ya completamente y pensando a futuro para apoyar nuevos talentos. Así que a ver cómo le va. Le decimos toda la suerte, Miguel. Claro que sí. Está más guapo que nunca. Está más guapo que nunca.